Un grupo de biciclosistas antioqueños viajará este lunes hacia territorio estadounidense donde tendrán la oportunidad de competir en un certamen que reúne alrededor de 4 mil deportistas. La cita internacional se disputará del 25 al 29 de noviembre. El calendario del biciclose en Colombia lo congeló la pandemia, pero los Grands de BMX en Estados Unidos motivan a los deportistas antioqueños para regresar a las pistas ante los mejores del mundo. Es una felicidad muy grande poder ir a este evento. En mi categoría se puede decir que más de un 80% del nivel mundial va a este evento. Entonces es un fogueo muy bueno para carreras también internacionales. Los Grands, que se realizan anualmente en Tulsa, Oklahoma, se consideran como un campeonato mundial. Juveniles de la preselección antioque y del Club W Élite se darán el lujo de representar al país en la prestigiosa competencia. La verdad, este año a nivel colombiano no ha habido carreras y se siente muy pero muy bien ir a correr a esta carrera porque es como la única así grande que vamos a tener este año. Es mi primera experiencia en este campeonato, pues gracias a Dios se van a dar las cosas. La idea es dar al 100, la idea es representar bien al equipo W Élite y a Colombia. Son el futuro y el recambio generacional, inclusive otra Mariana Pajón viene en camino. Ser mejor que Mariana Pajón, ser campeona olímpica y que todo el mundo me admire. En Estados Unidos tendrán la única prueba oficial del 2020 en la que además de foguearse, algunos aspiran a ganar un título en sus respectivas categorías. Gracias por ver el video.